Un proyecto para personas en situación de discapacidad visual y otras está llevando el Servicio Nacional de la Discapacidad de Aysén a través de la Corporación Bartimeo. Se trata de una capacitación a 15 personas de la comuna de Coyhaique y una de Puerto Cisnes, que tiene que ver con el aprendizaje del sistema braille e informática, orientación y movilidad con y sin bastón. La Corporación Bartimeo se encuentra aquí en Coyhaique capacitando a personas con discapacidad visual, sean estos con baja visión o ciegos, en el uso de algunas tecnologías de la comunicación, por ejemplo, el uso de computadores con material, con software audibles, también en el manejo de la movilidad, uso de bastón y también movilidad sin uso de bastón, vale decir ubicación espacial. Vale decir, Bartimeo lo que ha venido aquí es a entregar herramientas útiles para las personas con discapacidad visual, sean estos niños como adultos. La idea de este tipo de capacitación es para poder prepararnos y poder a futuro tener algún trabajo, o sea, a futuro poder formalizar algo más sólido. Es un desarrollo personal y a la vez también pensando a futuro en lo laboral, ya que hay muchos proyectos, hay muchas ideas y esperemos en Dios que se nos abran las puertas, que realmente haya una buena inclusión y una buena aceptación dentro de la sociedad. En tanto, Gerardo Riquelme, de la Corporación Bartimeo, explicó de qué trata la capacitación que realiza como entidad. Ha puesto mucho empeño y esperamos que en estos cuatro meses que los que estén en estas capacitaciones aprendan lo más fundamental como para que después se puedan desempeñar autónomas independientemente en los requerimientos que espera un mundo globalizado a través de las redes sociales y la informática, sobre todo en lo que son los correos electrónicos, con los que son trabajos de documento, y eso les va a desempeñar a tener un mejor desempeño tanto en el mundo laboral, educativo, o cualquier habilidad de ocio donde las personas se quieran comunicar con otra persona. De esta manera, 15 personas de nuestra región se verán favorecidas con esta capacitación, que tendrá cuatro meses de duración y que les permitirá la inclusión en el mundo laboral y social. Gracias.